Y vamos a beber compadre, hasta perder el conocimiento, si señor Es la historia de mi amigo, el que vive allá en la esquina Siempre quiero estar tomando, solo piensa en la bebida Sin un peso en el bolsillo, pero a todos les invita Y a la hora de pagar, por su ausencia siempre brilla Bebé, solo bebé, no hay gran cerveza que ya tengo mucha sed Bebé, solo bebé, ya está en la cuenta y ahora tengo que correr Y beba que no beba y chupe Guadalupe Y así la doña se espaluque, ándale, ándale Por ser viernes siempre toma, por ser sábado también Por estar enguallabado hasta dormido le da sed Su mujer ya no lo aguanta, ebrio, no lo quiere ver Está en tremendo problema por esa maldita sed Bebé, solo bebé No hay gran cerveza que ya tengo mucha sed Bebé, solo bebé Ya está en la cuenta y ahora tengo que correr Que la vida está muy cara, ya no alcanza pa' comer Pero eso no le importa mientras haya que beber Sus amigos se le esconden siempre que lo ven venir Pero él se da sus mañas y los vuelve a reunir Bebé, solo bebé No hay gran cerveza que ya tengo mucha sed Bebé, solo bebé Beban conmigo que este sí es un gran placer Bebé, solo bebé No hay gran cerveza que ya tengo mucha sed Bebé, solo bebé Ya está en la cuenta y ahora tengo que correr Pa' la casa, vamos, vamos, vamos